Un hombre robó una patrulla de la Policía Nacional en el municipio de Villa González de Santiago y Choco a varios vehículos en una zona donde agentes de la institución acudieron ante quejas de comunitarios por el ruido en la madrugada, Teteo. La Policía Nacional en Santiago dijo este domingo que están bajo investigación los integrantes de una patrulla de esa institución, quienes en un aparente descuido permitieron que un ciudadano tomara el vehículo oficial y provocara daños materiales. De acuerdo a la versión de la policía, los patrulleros acudieron al municipio Villa González de la parte oeste de la ciudad al recibir una denuncia de contaminación sónica en horas de la madrugada del domingo y, al llegar al lugar, un hombre identificado como Arturo López Silverio, de 27 años de edad, quien fue arrestado, penetró a la patrulla, la condujo y chocó varios vehículos que estaban en la calle número 42 del referido municipio. Esto es una actitud muy negativa de esos miembros de esa patrulla, por ende van a ser investigados y se van a tomar las medidas de sanciones correspondientes. No vamos a tolerar bajo ningún concepto, ni exceso de autoridad ni negligencias de los miembros bajo mi mando, dijo el director regional de la Policía Nacional en Santiago, general Ernesto Rodríguez García. El momento exacto del hecho quedó registrado en un video filmado por una persona que estaba en el lugar. En dicha fílmica se puede observar cómo el hombre conduce el vehículo policial e impacta a otros vehículos. El detenido será sometido a la justicia por el Ministerio Público. El Ministerio Público. que nos han mandado acá a esta región. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad como tal y en todos los casos vamos a estar siempre al frente. Esto es una actitud muy negativa de esos miembros de esas patrullas. Por ende, van a ser investigados, se van a tomar las medidas de sanción correspondientes de acuerdo a la investigación. De igual manera también el ciudadano, independientemente de que esté embriagado o no, también será sometido a la acción de la justicia para que pague por sus hechos. No vamos a tolerar bajo ningún concepto, ni exceso de autoridad, ni negligencia en los miembros bajo mi mando. No se va a tolerar ninguna negligencia, ningún acto indebido a los policías, sin importar el rango que están bajo nuestro mando. Esas son las directrices de nuestro señor director general de la Policía Nacional. Es todo por el momento. Si te gustó el video no olvides darle like, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al tanto de las noticias del día a día.